Later, this is the big one Nice, mijo En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que sea demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Yo al igual cuando te digo why Porque por más que andé Hi, un poco por la nai La que se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Siguiendo me dai Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, que si no Camícate por tu amor Capotez al cal si me lo dices ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no pasó ¿Para qué tanto dar si no repite? No, no Sigo en una nube Sigo en el espacio ¿Qué pasan las horas? Todo va de papio Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que andé Hi, lloro por la nai Nadie se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dai Aunque esta mierda me haga tocar el sky Tú me dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curas tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Y mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre like Tus saludos son siempre vice Aunque siempre te hiciste like Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Tengo, tengo mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que andé Hi, lloro por la nai Nadie se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dai Aunque esta mierda me haga Pa' tocar el sky Toco el cielo Soco el hielo Me despelo Pensándote Creo que vuelo Soy solo sueño Estoy en el suelo Llorándote Tú me estás superando Y de poco me vas consumiendo Dentro mío se está apagando Y no te provocas un incendio Ven, ven, calma Pido, peor, sana mi Ven, 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 ven Cada vez que no estás tan ausente Ven, ven, ven Con mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que andé Hi, lloro por la nai Nadie se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Perdonando lies Sintiéndome dai Aunque esta mierda me haga Tocar el sky Mm, mm, mm Skye Hmm, mm, mm Skye Hmm, mm, mm Skye She's a guy Mmm, mm, mm Skye Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Va a levantarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa mami dime por qué llora Te haría mi señora Ella le da lo mismo en tu cero que una yola Bondones de color de la perpa crayola La mujer como tú no le desea y a ella llora Dile que tú tienes pa' que yo Si puedo ir por ti en diversa yo le prendo la camara Como cuando piqueo Le gusta el malanteo Dice que la están buscando a usted que mata la liga Y yo ya lo creo Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber eso El man que ya no está sola Ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero Llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Es que lo de ella y lo mío Es un romance de secreto Callao bien discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y acto el ticket completo Por ella arrepiento guardar su guito A ella le gusta lo malo Lo bueno lo barro Y te ronero se asusta Se escucha un disparo El cuerpo es hermoso Los ojos son claros Era mi reina Era mi diosa Ya ni la comparo Qué pereza Verla triste con tanta belleza Quien dañe un corazón con mucha pureza De saber tratar con delicadeza Piense esa A él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije Quiero con esa Desde esa vez no sé que está en mi cabeza Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Porque se me pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender A usted si me colabora Le voy a dejarse a velar Ese man que ya no está sola Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde te esté Que yo Partico un vuelo Ya yo en algún nivel llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo Partico un vuelo Ya yo en algún nivel llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Si tú me pruebas Te casas, ey Ese cabrón ni te abraza Y yo lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la aparta Mami, tú eres aparta Chari tiene un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la escolla mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sea que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo Partico un vuelo Ya yo en algún nivel llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Deben que un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Estiva y un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pintorón Y yo te compro un banchi Bucci y banchi Un pudor, un frenki Y el pato, los monchi Y un canto, un mariachi Me convierto en mi techi Ya, 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 ya Hablo, un no I, ya, 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 ya ya global A las 512, a las 512, a las 512, chica dile a tu novio que salga del coce, a veces bebe tinto, a veces bebe roce, borracha todita canta no me conoce, yo sé que no tiene gato a ser pal, lo que quiere es pella que va en la playa del champal, tiene promedio retro, a veces usa ban, tiene par de envidiosa pero no se la lajan, la botella bajando ya no está subiendo, ella mueve ese culo pa ver que la está viendo, los pagos le llegan sin no estarlo pidiendo, pongo abriendo mierda y mucha mierda comiendo, la noche tapa parte y pelea, no juega pelota pero pichea, no vende droga pero todas las fronces lo capean, su sola de esta dura, mi sol se le blanquea, la baby siempre linda, nunca fea, eso no es malo, eso es rutina, dice que a veces son las más finas, el cholepino le gusta la gasolina, fumar se pone tina, me caso si chinga como cocina. Ella mueve el culo pa que se lo gocen, pa que se lo gocen, pa que se lo gocen, siempre le da el vino y a las 512, a las 512, a las 512, a las 512, a las que se pasa misionando, ese es mi chori, siempre se escapa pero es que ella nunca pone story, le gusta mover el culo pa que le tire money, tiene un gatito bien, pero es que ella quiero morir, se la pongo a sudar y se la como esterita en el asiento atrás, envidiosa la ven bien y quieren opinar, no llegan a su nivel y le quieren roncar, baby vamonos pero lejos, ese culo lo cotejo, pero no pelees porque por eso las dejo, un hijo de puta baby aunque me dé el pendejo, ellos me ven y les da complejo, y la baby es fina, pero le da hasta abajo en los paris de marquesina, y yo rutina, que nos comamos hasta en la cabina, tiene disciplina, se viene sin avisar y sabe que me fascina, yo le echo premium si pide gasolina, ella es una gata gantel pero de la fina, y dijo que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12, y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces, ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, ella le latino y a las 512, y a las 512, y a las 512, y a las 512. 412, y a las 512, 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 y a las 712, y a la y штuria, un estudio성이 rar ce nuovo, que parecen troces, que parecen trocas, que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces, que parecen tro encompasses Cake at которой morte certainWild, y strapsapatijen troces, que parecen troces, que parecen troces, la inspires, esper Magic希ene a la gata guia, un test Poké, Little De tus pies de color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Si combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte Puedes ir Es que me gusta todo de ti Como la dieta que tomo en ti Me controlo y me quedo quieto Que quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, doji, rola, oxi Pero eso no se le vio un teco Y ya yo le disto las pases Ya pude con cor Ya en el subalé Me vuelve la pared del campo Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Si combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Me pones mal a mí Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte Puedes ir Es que me gusta todo de ti Yo nunca busco problemas Soy solo una rena buena Pero a veces pareciera que me parecían Si quieres te hago la cena Después yo te hago una cena De cincuenta Sombra quiere que lo castigue Nos peleamos como dos de ti Que no lo complique Vamos a onda No se falta pa' que te lo explique Debe así que Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Cuando otra se esconde Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Cuando otra se esconde Sé que te gusta el maltrato Me lo dices desde hace rato Pues lo mismo con otro gato Yo sé que a ti te gusta medio sato Este kitipón en zapato Tú me llamas cuando te dejas en la casa Porque sabe que yo soy el hombre que lo reemplaza Conmigo tú lo prendes y nunca lo pasa Yo soy el whisky que bebe en taza Camuflaje a los militares, baby Por debajo del agua a los USA, Navy Nos vamos pa' la disco y lo hacemos en el, baby Tú y yo, nena, como Casey Dime, dime, dime dónde Dime dónde Conmigo se deja ver Cuando otra se esconde Papi, papi, dame un break Soy una heartbreaker O la matrimonotriple Lo arrojame en los leites Si tu cuerpo es una pista Yo soy una case Tú dime dónde Que está Que le llevo en 20 A esta hora Tengo más copa Que el Barcelona Y te meto Mi noche Me siento Maradona Ya después de ir Yo tengo la corona Pero en mi champán Yo puedo ser tu mana Estoy buscando Vivo en Kiwali Cuando te encuentras Te rompo Yo soy tu madre No es necesario Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas tuite Si ella no responde Tú me dices Yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Cuando otra se esconde Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas tuite Si ella no responde Tú me dices Yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Cuando otra se esconde Dime, dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Muy buenas noches Mi nombre es Carlos Morales Bloque FM Chicas, hoy los tragos Están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien Y cuídense Ella no tiene la corona En la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si le invitan a salir Dice paso Ella te bloquea Si no sientes Y también se siente Por si acaso El amor le dio batazos Y fue la jota Que derramó ese vaso Las solteras Estamos Que donde están Que se reporten Se acabó la relación O la vida Soy feliz Y aunque me tienen En el ramo Me caso Por eso Sali 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 Limón En un vaso La tequila Pa' que olvide Ese payaso Dembo Pa' la chela Dembo Donde están las papi Por favor Estima los vlogs Que yo quiero verla Estaba viendo todo Con su trago Viendo la DJ Te pongo un dembo Yo le digo Dembo Pa' la chela Dembo Donde están las papi Por favor Estima los vlogs Que yo quiero verla Estaba volando Todo con su trago Viendo la DJ Te pongo un dembo Las solteras Estamos Que donde están Que se reporten Se acabó la relación O la vida Soy feliz Yo invito Sali 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 Dice Y aunque me tire En el ramo Me callo Por eso Sali 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 Limón En un vaso Tequila Pa' que olvide Ese payaso Dice que no Pero llega Barrachita Tequila Y sale Y el ruso Se la quita Besa con la amiga Perrinda en un placita Tengo una balada Y ella pide Dejando Para que la dembo ¿Dónde está la blupi? Por favor Estima la flow Que yo quiero verla Taba hablando Todo con su trago Viendo la DJ Yo pongo un dembo Está soltera Se está copiando Que donde están Que se reporten Se acabó la relación O la vida Soy feliz Y yo invito Sali 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 Y aunque me tiren El ramo Me caso Me puse a dedicarte Tiempo Tiempo Del que yo había perdido Amores como el tuyo No lo entiendo Sali 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 Yo no lo entiendo, es que se le llorece un lío. Pongo sango para la pista para party, baby suelta al Colimari. No quiero que me llames mami, auto suelta de party por Miami. Mami, hasta abajo, ese burrito no encajo. Y la matrícula prendida, anda como que no tendo el pajo. No sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo vendo bailar. Contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo. Y tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo vendo bailar. Contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo. Me puse a dedicarse el tiempo, tiempo del que yo había perdido. Amor, esto muerto y yo no lo entiendo, estoy solo y ahora eso es un lío. Pongo sango para la pista para party, baby suelta al Colimari. No quiero que me llames mami, auto suelta de party por Miami. Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo vendo bailar. Contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo. Y tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo vendo bailar. Contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo. Te lo le lo like, te lo le lo like. Te lo le lo like, te lo 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 le. What you gonna do? Si a la relación ya le doy. No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú. Te lo le lo le. No me busques que aquí no queda nada de nada Tengo otro que me lleva a la disco a pelo Mucha cadena, mucha vaina Pero eso paparajos te sirvió Ya te apelamos la banana De tu banda reina en frente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo hice yo Pero jugaste con la teta que no era Y ahora tu beguito ni lo viste si se jodió Ram, pam, pam Cerramos la rica Mami tiene beso, pendeja Ahora tengo la pestaña, mírala seca Y los amigos que te aconseja Que no me esquiva y ya yo tengo pareja Está haciendo todo, está aquí Está haciendo fila todito pa' mí Quiere negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me gustes que aquí no queda la cadena ¿Qué hace? Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro pendeja pa' la disco a pegar DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya Ram, pam, 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 pam No me gustes que aquí no queda nada de nada ¿Qué hace? Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro pendeja pa' la disco a pegar DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh ¿Por qué? Tengo incondicional enamorado Locamente de una chica que hoy extraña Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño ¿Cuánto te extraño? Cinco mil Yo me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me dejarías Mi, 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 mi Condicional enamorado Locamente de una chica que hoy extraña Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño Si me dieron solo 24 horas yo la aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella que apela me da con introducirlo Nada más doble filo Cuentamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condicional enamorado Me enamorado Me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño Porque yo te extraño Sin condicional me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Que a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me dejaría Esa mini depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo y llorando de pena Que novia mi gato, no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela A mí tienes sufriendo y llorando de pena Que novia mi gato, no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Sin condicional me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño Porque yo te extraño Sin condicional me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Que a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me dejarías Yo tengo otra melodía De lo que resulta mía Maldita monotonía Fue culpa tuya, fue culpa mía Yo aprendí a vivir con ceos Yo aprendí a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana somos amigos, amigos Que amigo, amigo Si te conozco mucho más y la rosita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada va a matar a tan 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 Y yo no te llamó vivo, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Si me mirada va a matar a tan 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 Y yo no te llamó vivo, papi, na, na Cuando estamos acompañados solo, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Y ni tú, ni tú, ya Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tú, bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos alquil y la con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale con pieza Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos alquil y la con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tú, bebé Porque mañana somos amigos, amigos Porque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué le importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche bien corta Y yo estamos pa' vivir el momento Que no, ¿qué, qué, 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 qué nos importa? Pero que más pues, que ha habido Perdí el rastro por distraído Papá majestad me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalando otra noche quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más de lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste la vista Ahora con otro, ¿con quién más? Si no es la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguna con esta parte Tengo este body y si no hace deporte Nada va a ser que me importe Porque mi brújula se cambia su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me venga con esta actitud Que se lo conozco yo también Que ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti No se acabó en lo que esa noche no timo Ey, lo que esa noche no timo Papi, lo que, seguí, qué, 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 qué ¿Dónde estoy? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Y de lo que soy yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le estoy fiel Y tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tú estás dura sin y la ching Con mi putín Paquillas en la sacora Pa' ti te sustituen Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Baby de luna que yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que tome en fin Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte No importa cuánto te da A ti nadie te vea Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas Bailarte como Rau Tú recuerdos me persigues Porque como tú Baby hoy se consigue Te aporta mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice Me sigue Sí Como doble Dale paleta Polinao en la uni Edadleta Con la sola Los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos en el Jetta La vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avisame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que Dios se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Baby sin miedo dale pégate Mátame, rózame A mí me mata cuando me dices bebé Tengo todos los bienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Poco se pega pero llama doble Porque conmigo se despega Tú solo vi y yo llega la entrega Porque mañana nos vamos a las vegas Máutivate Esta noche es party Prepárate Tú estás demasiado de dura bebé Y quieres amanecer Bellaqueándote Máutivate Esta noche es party Prepárate Tú estás demasiado de dura bebé Y quieres amanecer Bellaqueándote Demasiado de dura Muy violenta Muy violenta Muy violenta Los dos sellos te matan la lenta Tú ves tormenta Tus ojos, tu cuerpo Hoy te voy a quemar el fuego lento Bailándose Tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Llegándome Llegándome Máutivate Bailándose Tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Llegándome Máutivate Esta noche es party Prepárate Tú estás demasiado de dura bebé Y quieres amanecer Bellaqueándote Máutivate Esta noche es party Prepárate Tú estás demasiado de dura bebé Y quieres amanecer Bellaqueándote De lejito porque me estás mirando en la disco Y poquito a poquito me acerqué Eso fue lo más que le gustaba cuando me pegué Así de lento Tu movimiento Me gusta cómo se marca tu pantalón I know Que tú me tienes caliente cuando te rozo el pantalón I know Que tú me tienes lucido cuando bailamos reggaetón Y baila conmigo Y baila conmigo al flow del ringón Baila al flow del ringón Baila al flow del ringón Máutivate Esta noche es party Prepárate Tú estás demasiado de dura bebé Y quieres amanecer Bellaqueándote Máutivate Buenas noches disculpa quisiera hacerte un par de preguntar las imas La noto negativa y agresiva Pa' que se relaje dos cachas de cannabis se activa Pa' la escoba y te cambia saliva Que tú desta y que bien se besa que habla Casi ni habla pero le gusta que la gente habla Sati mata cuando camina la mojigata Inteligente la chava le gusta el sexo y la plata Está que donde me llaman y que quiere figa Chiqui hasta el friki se puso la cosa color de hormiga Yo le pongo Porque dijo que le dio fatiga Y también tiene una piscina lecha perro en la barriga La noche está pa' fresquería Pa' amanecer majando hasta que salga la luz del día Hacerte un par de sucierías de la mía Y ahora me tiene adentro justo donde tú querías La noche está pa' fresquería Pa' amanecer majando hasta que salga la luz del día Pa' hacerte un par de sucierías de la mía Y ahora me tiene adentro justo donde tú querías Bailándose, tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Pero no me sentiré Bailándote hace, tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Haciéndome sentir La Maquina de Ovestia Que yo tengo que decir mi nombre Y una gran Jamie O J Alvarez Y el chumimático Y el chumimático Y el chumimático Vález Fue Meta Mike Oye, aquí estamos parciendo Y usted firma Tony Gómez Dani Santos Mi vieja me vio llorando y me dijo que eche pa'lante Que yo soy joven y tengo un futuro por delante Que recuerde que David mató a Gordia y era un gigante Y que nadie está por el sol con hondo porque es muy brillante Yo re mala, yo lo sé Tu caminaste mal, también lo sé Las diferencias que hay entre yo y usted fue Que tú te aspechaste y que yo no me aspeche Por eso quíllese, rómpase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese y suélteme Porque usted por tal de lo que me perdió Quíllese, rómpase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese y suélteme Porque usted por tal de lo que me perdió Antes por ti cruzaba el mal y ya no cruzó ni los dedos Usted, usted, usted por tal de lo que me perdió Está bueno que me pase Por comprar mundos de colores Pero no le pare, ve si no mejore A mí me dijeron que no me enamore Y que me acostumbra a la espina Así que quiero bregar con Floyd Y se descanso y me asfixié Como lo hace un poco Llegando a un nivel que en mi cartera Tenía tu foto y yo decía Que no cualquier brisa Tú me ves de coco Pero está bueno que me pase a mi puerta de loco Tu eres mala, yo lo sé Tu caminaste mal, también lo sé Las diferencias que hay entre yo y usted fue Que tú te aspechaste y que yo no me aspeche Por eso quíllese, rompase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese y suélteme Porque usted por tal de lo que me perdió Quíllese, rompase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese y suélteme Porque usted por tal de lo que me perdió Antes por ti cruzaba el mal y ya no cruzó ni los dedos Tú eres mala, yo caminaste mal y tú lo sabes Dejate que este fuego se apague El error tuyo fue a hacer bulto con un guarda Y usted se puede cuidar, me iba a subir y no me asa Tú eres mala, yo caminaste mal y tú lo sabes Dejate que este fuego se apague El error tuyo fue a hacer bulto con un guarda Y usted se puede cuidar, me iba a subir y no me asa Yo soy Valenti Pero que Ocean Music Yo YM Free El producto perfecto Pero que Fader El productor del productor Ay mami Cuantas noches sola Que le boca en boca Ya no pierda el tiempo Que soy yo quien te devora Tú que estás tan buena pero que te ignora Tú que entre mis sábanas te desahoga Deja que se entere que te escapa conmigo Yo soy que este juego, tú no lo has perdido Solo son perros, sílvale Pa' que nos venga a ver Whoa-Woo Whoa-Woo Con todo sí valer Whoa-Woo Ve Hollo Por mí te mueres, soy el hombre que tú quieres El que controla en la cama y te da los placeres El palomo que tú tienes, mami, es mejor que pere Que yo controlo así que no se desear Cuando yo te escribo siempre me respondes Y yo le contesté, bueno, dime cuándo y dónde Ese demasiado tigre que le divan de ese hombre Sabiendo que en la cama ella siempre grita mi nombre Tú solo sílvame que yo soy tu perro fiel Tú ya lo sabes, sí Que tú seas tu perro fiel Tú muérdeme a mí y yo le muerdo a él Y después te muerdo a ti Y mientras que pensaba que esperaba por él Tú me lo pedías hasta el amanecer Si superas todo lo que yo te hago sentir Cuando tú y yo lo hacemos, ahí me sobra el nivel Tú que estás tan buena pero que te ignora Tú ya tienes perro que mueve la cola Deja que te enteres que te escapa conmigo Y que te juego, tú no lo has perdido Contigo no quiere nada, a mí me dice que me ama Cuando la pongo de espalda siempre le doy su nalgada No bañamos en agua dulce, lo hacemos en agua salada El que te eriza la piel, mami, se llama la para Baby por favor, sílvame otra vez Que yo te muerdo a ti, tú me muerdo a mí Que se muerda Cuando vea que se mueve mi colita Tú solo sirve a mí Vamos a la para de este lado Tu perro con rabia pero si está vacunado Vamos a la para en el otro lado Siempre que te veo Siempre que te veo Te deseo, baby Siempre que te veo parece que viera un ángel, baby Cuando te pones o short y mi mente se pone pa' ti Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar No, yo si te voy a hablarte, bebé dame un chance A ver si tengo tal que pa' llégate Tú me tienes loco pero mate Quisiera agarrarte y llenarte entera si tu es chocolate Y no, bebé, aunque no te gobieras Tú te ves demasiado tierna Y aunque no me concienda Bebé, no te sorprendas Y un día te digo que abra las piernas Tú me tienes envuelto Demasiado enfermo Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Tú sabes que yo estoy pa' ti Tú estás pa' mí, bebé, ya no te encontras Y déjalo fluir, bebé Yo lo noto cuando tú me estás mirando Y con tus amigas que tú lo estás comentando Sí, dale, cámbiate, va y móntate y abróchate Que nos vamos pa' la luna, mujer Dile a tú a mía que se monte también Que tenga panas que la vas a una y otra vez Siempre que te veo Siempre que te veo Siempre que te veo Siempre que te veo Te deseo, baby Siempre que te veo Parece que viera un ángel, baby Cuando te pones o short Y mi mente se pone pa' ti Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplico mis latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mí que hiciste negocio con Cupido, ma Tú eres la más buena del bloque Sé muere el que contigo se equivoque Solo quiero decirte que no aguanto el kit Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Y es que no puedo soltarte No, eso no se puede Cuando no te tengo cerca Mi corazón no se mueve Papá Dios me dijo a mí Que no me desespere Que él te puso mi nombre Y me va a mandar los papeles Porque una baby así no cualquiera la merece Por eso lo que siento por ti no desaparece Y tú eres la sirena que sofoca todos los peces Porque tiene un piquete y una elegancia que es lo que es No sé cómo fue que usted llegó Lo que yo sé es que ya no la puedo soltar Usted a mí me desprogramó Y cuando usted llega la demás se pa' culpar Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Un beso tuyo me descompone Y pone a brincar todas mis emociones Yo me bloqueo cuando te veo con esos pantalones Los panas tan que me preguntan ¿Qué es lo que tú comes? Ni tú misma sabes cómo me pones Y yo que dije que no me enamoro más Ahora estoy que sin usted Ya yo no puedo estar Mi corazón usted ocupa más de la mitad Porque me llevaste donde nadie me ha podido llevar A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplico mis latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mí que hiciste negocio con Cupido, ma Tú eres la más buena del bloque Sé muere el que contigo se equivoque Solo quiero decirte que no aguanto el kit Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Yo soy Valentín Jason voy produciendo Mengy FX Rafa Galo Gay Ocean Music Jota Chalagao Peña Pastel Seguimos afuera Seguimos afuera Seguimos afuera Seguimos afuera Seguimos afuera Dame la oportunidad Dame la oportunidad de verte Aunque sea una vez más Aunque sea una vez más Yo sé que terminamos hace rato Pero por ahí me contaron Que el novio que ahora tú tienes No la da Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay ¿Y qué te está pasando? Si todo lo rico que hiciste conmigo Con él solo lo está repasando Y nada prende Yo soy el que a ti te prende Por eso mujer comprende Y como yo no hay dos Y como tú ninguna Yo te bajo los panties Te bajo la luna Solo dime que sí Y hasta esperar le damos fin Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Y como yo no hay dos Y como tú ninguna Yo te bajo los panties Te bajo la luna Solo dime que sí Y hasta esperar le damos fin Dame la oportunidad de vete Aunque sea una vez más Yo sé que terminamos hace rato Pero por ahí me contaron Que el novio que ahora tú tienes No la da Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Dime ma Dime ma Dime ma Castel Urbano TV Néstamente no sé qué pasó La relación se jodió Cupido una vez más se equivocó Si tú supieras Cómo me duele perderte Que en todos mis sueños Sé que ya No podré verte Si tú supieras Que me mata Esto que siento Carajo mi vida Se acaba ya el tiempo Baby Quiero estar contigo Namá Pa' ti el corazón Me dice que eres mía, mía Baby Quiero estar contigo Namá Pa' ti el corazón Me dice que eres mía, mía Hoy voy a brindar Por lo que un día fue No voy a olvidar Que yo rápido te olvidé Conservo el anillo Que tenía para usted Te llamo No contesta Aquí estoy a tu merced La casa está vacía No convierte en que agonía Vamos el amor Pero no está quemada mía Sonos en el cuarto Lo imagino que varía Fue bonito el tiempo Cuando era a ti Te tenía Voy a desnudarte Borracho hasta llamarte No quiero soltarte Aquí voy a quedarme Baby Baby Quiero estar contigo Namá Pa' ti el corazón Me dice que eres mía, mía Me dice que eres mía, mía Quiero estar contigo Namá Pa' ti el corazón Me dice que eres mía, mía En la calle se preguntan Si lo nuestro ya acabó Decían ser amigo Sé que alguien te escribió Solo di la espalda Y comenzaron a tirarte Eso no me importa Aquí te voy pa' enamorarte Soy tu hombre Y tú eres mi mujer Tengo miles de cosas Pa' que ella te vuelva a ver Pide que me olvide, mami No se va a poder Voy a darlo todo Pa' que me pueda creer Voy a desnudarte Borracho hasta llamarte No quiero soltarte Aquí voy a quedarme Baby Quiero estar contigo Namá Pa' ti el corazón Me dice que eres mía, mía Baby Baby Quiero estar contigo Namá Pa' ti el corazón Me dice que eres mía, mía B-A-B-Y 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 Y 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 Juro que esta noche no la vas a olvidar, ay ya, ay ya, yo quiero hacerte mía, ay ya, ay ya, mami no perdamos la oportunita, ay ya, ay ya. Toda la noche seño que estoy contigo, tanto que me confunde la realidad, quisiera besarte cerca del oído, y del sueño no quiero despertar, será tu perfume. Que me provoque y me ve enloqueciendo, que me lleva a las nubes, y ahora voy a devorar tu cuerpo, no vas a escapar, no vas a escapar, es que a tu corazón yo quiero llegar. Déjame entrar, ay ya, ay ya, y yo te juro que esta noche no la vas a olvidar, ay ya, ay ya, yo quiero hacerte mía, ay ya, ay ya, mami no perdamos la oportunidad, ay ya, ay ya. Y lentamente, yo te beso el cuello y tu me vas acariciando, y pondré la music para irnos calentando, te voy a llenar de placer, yo quiero. Y lentamente, yo te beso el cuello y tu me vas acariciando, y pondré la music para irnos calentando, te voy a llenar de placer, yo quiero. Ahora que estamos de frente, voy a matar la curiosidad, que hace tiempo está presente, te pido que me dejes entrar, no vas a escapar, no vas a escapar, es que a tu corazón yo quiero llegar. Déjame entrar, ay ya, ay ya, y yo te juro que esta noche no la vas a olvidar, ay ya, ay ya, yo quiero hacerte mía, ay ya, ay ya, mami no perdamos la oportunidad, ay ya, ay ya. Oye Chambel, dile que nosotros marcamos la diferencia, ay ya, ay ya, John Killer, Andy White, ay ya, ay ya, Fizzico, Big Music, ay ya, ay ya, Limp Factory, Carly, ay ya, ay ya. Yo soy Valenti, hey baby, de que te vi tú me dejaste crazy, el nivel tuyo es como de una príncipe, mami eres tú la que controla en mi mente, hey baby, hey baby, el cuna así como tú nunca tuve, cuando te vi princesa no me contuve, tú hiciste que yo me monte en una nube, tú baby, bye. Yo recuerdo cuando te vi que ni una me dio pa' ti, pero no sabía cómo llegaste, yo sabía que tú estabas en mí, pero no lo iba a decir, por lo tanto yo era cotizarte, por eso fue que me acerqué y con valor te pregunté y tu respuesta fue no estoy en eso, no, ahí fue que me computé y de verdad me programé y dije que esa mami me la como yo. Hey baby, de que te vi tú me dejaste crazy, el nivel tuyo es como de una príncipe, mami eres tú la que controla en mi mente, hey baby, hey baby, el cuna así como tú nunca tuve, cuando te vi princesa no me contuve, tú hiciste que yo me monte en una nube, tú baby, bye. Dispí la vuelta atrás de ti, me mareaste, me caí, pero entendí que todo es un proceso, dijiste que no estaba en mí, que no soy hombre pa' ti y tu opinión la cambié con un beso. Ahí fue que todo comenzó y antes mucho le dolió, decidimos a nadie darle mente, usted en mi pecho se metió y hasta cuando le pegó y dijo que aquí no cabe más gente, hey baby, de que te vi tú me dejaste crazy, el nivel tuyo es como de una príncipe, mami eres tú la que controla en mi mente, hey baby, hey baby, el cuna así como tú nunca tuve, cuando te vi princesa no me contuve, tú hiciste que yo me monte en una nube, tú baby, se siente bien mami, tenerte aquí, más bueno que así, uy, vamos a vivir nosotros y que se joda todo. Se siente bien mami, tenerte aquí, más bueno que así, uy, vamos a vivir nosotros y que se joda todo. Hey baby, yo soy Valenti, why I'm free, el producto perfecto, hey baby, Ocean Music, cargato feels, el fade, productor de...